Aquí en Canal 4 Radio es el señor Fulgencio Coll, que es el vicepresidente de Vox Baleares, líder de Vox, el ayuntamiento de Palma, Cort. Señor Coll, muy buen día. Muy buen día, es un placer estar con Grupo 4 como siempre. Encantado. Gracias por estar con nosotros, siempre amable y siempre dispuesto, cuando se va a decir todo, cuando requerimos su atención y su presencia. Si le parece, empecemos hablando por, lógicamente, la actualidad nacional, que gira en torno a esa investidura del señor Sánchez ayer, consiguiendo esos 179 apoyos en el Congreso, 179 diputados de casi 20 partidos distintos. Si consideramos que dentro de Sumar hay como 12 o 13 formaciones diferentes, luego sumando el Junts, la Esquerra Republicana, el PNB, el Sbenegá y incluso Coalición Canaria, que tendrá que explicar muy bien por qué se suma a ese batiburrillo, porque además dijo que ayer no estaba de acuerdo con la amnistía. No estamos de acuerdo con la amnistía, pero nos sumamos, porque claro, la pela es la pela, el dinero es el dinero. ¿Qué le parece a usted toda esta situación y el hecho de que ya tengamos a un nuevo presidente, que el nuevo presidente siga siendo el mismo que había antes, el señor Pedro Sánchez? ¿Qué me parece? Pues me parece una tragedia, ¿no? Una tragedia desde el punto de vista político y lo que tenemos que hacer es aguantar, resistir y hacer frente a un personaje que ha demostrado durante todos estos años que no tiene ni principios y realmente de una manera ilegítima, pues ha alcanzado. Porque claro, usted puede sumar, pero usted no puede sumar algunos votos que no se pueden coger nunca. Fíjese, hace cuatro años dije en un artículo en El Mundo de Baleares, Pedro Sánchez es un problema para la seguridad nacional. Y lo que venía a decir es que Pedro Sánchez va por el peor camino y con la peor compañía. Bueno, hemos visto que ha estado dominado por el Partido Comunista, que toda la legislación que ha seguido y ha llegado al extremo, no ya por el peor camino y con la peor compañía, pero con la peor de la peor compañía que puede tener, ¿no? Es decir, con aquellos que van contra la propia Constitución, contra la propia idea de España. Esto no, una persona con un mínimo de decencia jamás haría esto. Pero el problema no es el señor Pedro Sánchez. El problema es el Partido Socialista Obrero Español, que de Partido Socialista Obrero Español no tiene absolutamente nada. Se le han ido cayendo cada uno de los siglos, ¿no? Ha secuestrado al Partido Socialista. Los buenos socialistas se han ido, desde nuestro recordado y querido Joan Mesquida, gente maravillosa, que los tenemos ahora mismo, pues el antiguo alcalde de La Coruña y tantísima gente con principios. Se llama Alfonso Guerra. El señor Ramón Aguiló, que aparte le recordamos mucho en el Ayuntamiento de Palma por la gestión que hizo y, sobre todo, por sus artículos que saca, que son extraordinariamente buenos, ¿no? Y estuvo allí presente. ¿Dónde están los socialistas? Bueno, ¿cuál es el problema? Que entra un personaje que ya hemos visto lo que ha hecho, aparte de endeudarse terriblemente y de hacer una pésima gestión y una pésima legislación que tiene el sello del Partido Comunista. Llámese Unidas Podemos, llámese Sumar, Restar o Multiplicar, todo usted lo que quiera. Pero es un desastre. Es un desastre porque se desmonta la estructura del Estado, los principios del Estado, la separación de poderes. Estamos, como alguien ha dicho ya, en la senda bolivariana. Alguien dice Argentina, bolivariana, son sendas muy malas. ¿Qué hemos de hacer los que no apoyamos este sistema? Los que, en primer lugar, el partido que ganó las elecciones, el Partido Popular, tendrá que, lógicamente, liderar junto con nosotros, con Vox, y todos los que queramos defender la Constitución, la monarquía parlamentaria y otras cosas, hemos de hacer un esfuerzo. En primer lugar, sé que todos tenemos dentro, con hoja, rabia, pena. Bueno, todo esto tiene que pasar y todo esto se tiene que convertir en resistencia porque podemos resistir y quitarnos y despertarnos y agradecer a las radios, las televisiones independientes con Grupo 4 y como otras no subvencionadas por el Estado porque uno de los grandes desastres es, en fin, el derroche de dinero del régimen político de Sánchez en amordazar todos los medios de comunicación, en vendernos una imagen que es completamente contraria a la realidad. Ya nos encontraremos en una situación económica muy dura y con muchos problemas, y encima con la absoluta incompetencia de los ministros, como hemos visto hasta ahora. Pero para esto queda mucha parte del territorio nacional, muchas comunidades que no son de izquierdas, y ahí hemos de mantener la eficiencia, la resistencia, para que la gente despierte. Y estos que han votado al Partido Socialista, estos que han votado a otros partidos, se den cuenta del error que estamos con un gobierno como en el que estamos, que ya veremos, ya vemos lo que ha sido capaz durante estos años y lo que nos espera no es bueno. Pero hemos de coger moral, hemos de poner el pie contra la pared y hemos de decir, por España ni un paso atrás, no desmoralizaros, transformar este pesimismo en ganas de revertir y de volver a la democracia que todos queremos, no a esta democracia bolivariana. Viendo un poco cómo ha transcurrido este debate de investidura y el tono de las intervenciones de los socios del señor Sánchez, parece que va a ser una legislatura convulsa y difícil para el señor Sánchez, y que va a estar teledirigida efectivamente por un prófugo o por estos socios que poco les interesa el bien de España. Vimos incluso declaraciones y puestas en escena mafiosas y matoniles de algunos de los socios de Sánchez, diciéndole que, bueno, pues ya sabe usted lo que tiene y si no cumple, pues se acabará este tema. Bueno, al señor Sánchez esto le resbala, porque va a hacer lo que tenga que hacer con tal de estar al poder, lo ha hecho durante todos estos años. El señor Sánchez ya ha sido muy bien definido por una gran mujer de la política, que ya ha dicho qué personaje es desde el punto de vista psiquiátrico. No le importa, no le importa en lo más mínimo, no le importa en lo más mínimo romper España, no le importa en lo más mínimo meternos con una legislación comunista que nos va a traer la pobreza, la miseria y, sobre todo, la falta de seguridad jurídica. Le da lo mismo, no se va a preocupar, negociará, les engañará o cederá. Es lo que está haciendo toda la vida. O sea, tenemos a un personaje que se le puede calificar diabólico o, en fin, no nos sorprenderá nada. Es una persona que hará cualquier cosa y no quiero decir lo que pienso de lo que podría hacer, porque, por ello, fapó, fapó, da miedo, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos que hacer, todos los que realmente creemos en la democracia, en la Constitución, en la monarquía parlamentaria, es, ya está bien, vamos a quitarnos este pesimismo y esta pena y esta sensación y vamos a mentalizarnos para resistir el tiempo que hagan necesario para defender la esencia de España, que no haya diferencias entre españoles, que la Constitución que se hizo, este régimen del 78, se mantenga, porque lo que nos está ofreciendo ya sabemos lo que es, es la vía venezolana, la vía cubana, la vía, pues, bolivariana, ¿no? Hemos de resistir y ganaremos, y ganaremos, porque yo creo que somos mayoría de los que realmente nos vamos a dar cuenta. Y hay mucha gente que ha votado, pues, PSOE, que ahora se va a enterar que realmente, pues, va a haber una época muy dura, porque ya Europa no va a permitirnos seguir endeudándonos. Porque el señor Sánchez ha tenido la suerte de que por una serie de situaciones, bien sea el COVID o después la crisis de la guerra de Ucrania, le han dejado gastar el dinero que no tiene, que se ha hipotecado y de manera caprichosa y poco eficiente. Y Europa no puede permitir. Y las cosas van a cambiar y vamos a ver la cruz de la realidad. A los de Europa hay que tener esperanzas en que esta deriva, y me refiero sobre todo a la cuestión de la ley de amnistía, la pueda parar Europa o no hay que ser muy optimistas en ese sentido. No, no, yo no soy nada optimista. Europa, pues, ha sido dura con los antiguos países que estaban en la Unión Soviética o satélite de la Unión Soviética, pero ha permitido al señor Sánchez hacer lo que le da la gana. Si Europa hubiese tenido un mínimo de autoridad democrática, ya le hubiese pegado unos cuantos tirones de oreja muy fuertes al señor Sánchez. Olvídense de Europa. Europa está bien, es un proyecto, Europa está prendida actualmente con alfileres, hay una parte importante de la económica, políticamente hay una imposición de tecnócratas, nos pasa un poco, además de gente que realmente no se ha votado, que están dirigiendo ciertas políticas europeas que van en contra de la propia identidad de cada nación. Hay una resistencia, es decir, yo no confío en Europa, o sea, yo no soy anti-europeo, todo lo contrario, pero no confiemos en Europa, no nos va a salvar. El único que puede salvar la situación es el ciudadano, que nadie le pida al rey explicaciones, el rey está haciendo legalmente lo que puede hacer, y lo admiro, porque lo que está aguantando no lo aguanta nadie, pero que no le pidan responsabilidades al rey, cuando nosotros hemos votado lo que hemos votado. Ahora hay un movimiento que critica al rey, porque no ha hecho lo que no hemos hecho nosotros, él no tiene, y el día que hubiese hecho una intervención de esta, hubiese dado de pie a los que quieren la república, que sería un caos por España, que se lo piensen, la monarquía parlamentaria, el rey, es la pieza clave del sistema, de esta bóveda, que si lo quitamos se va a descomponer, y España se va a trocear y va a saltar por los aires. Entonces, yo creo que la responsabilidad es nuestra. No hemos sido capaces de tener los 76 diputados. Bueno, 171 es mucho, es mucho moralmente, y es mucho territorialmente, y ahí es donde hemos de hacer la resistencia. Hablemos de la parcela municipal en la que usted está en ese día a día. Hace unos días se aprobaban esos, o presentaban los presupuestos, que ahora se habrán de aprobar, 571 millones, presupuestos del Ayuntamiento de Palma, un incremento de 43,7 millones, presupuestos pactados, entiendo, entre el PP y Vox, ¿no? Bueno, pactados, pactados, relativamente. Hay un acuerdo programático, hemos tenido información, podríamos decir, privilegiada a la hora de elaborar estos presupuestos, pero realmente hay muchas cosas que coincidimos, porque cogemos el programa electoral del PP y el de Vox, tenemos muchísimos puntos en común. Hay ciertos detalles que realmente todavía están pendientes de resolver y se resolverán mediante enmiendas. Nosotros tenemos el 38,5% de peso que ha conseguido el cambio de que el señor Ila no esté ahora mismo en la silla de corte. Exactamente el 38,5%. Bien, tuvimos el 20,47% de votos, 32,586, este peso nos ha reflejado en absoluto en el equipo de gobierno en el que yo consideraba, pero sí hemos llegado a un acuerdo programático principalmente para dar estabilidad. Esto no quiere decir que este acuerdo programático de 95 puntos va a ser todo. O sea, estos 95 puntos los respetaremos y los exigiremos y lo demás lo negociaremos. Entonces, quiero decir, en primer lugar, yo estoy muy contento que esté otro partido que no sea los llamados progresistas gobernando, que esté el señor Jaime Martínez y que, lógicamente, se nota, al menos en la forma de trabajar, un buen ambiente. Es decir, aquí lo que vamos es, sobre todo, hacer gestión. Hay un 9% más de presupuesto, los 531 millones, pero viene muy bien. Luego, si hacemos económicamente, estabilizadamente, lo que es la pérdida de poder adquisitivo durante este tiempo, tampoco es un 9%, porque si decimos lo que ha habido en inflación, etc., pues es un poquito más. Y que va, en general, muy bien dirigido. Con lo cual, nosotros, en este aspecto, inicialmente apoyamos, pero hay puntos todavía pendientes de enmiendas que se tienen que decir para que las podamos apoyar. O sea, no tienen el 100% del sí, tienen el 98% del sí, pero ese 10% es vital y, desde luego, lo vamos a exigir. Lo vamos a exigir porque está en nuestro acuerdo programático, está en nuestro programa electoral y, en tanto no se respete lo que realmente nosotros pedimos, no garantizamos, pues, el 100% del sí. ¿De qué enmiendas hablamos? ¿De qué puntos en concreto estamos? Bueno, las presentaremos el Dijuns. Hemos estado trabajando todos estos días y no he podido seguir el debate parlamentario porque estábamos reunidos haciendo cuentas y cuentas. Entonces, son unas cantidades que pueden llegar al 1% del presupuesto. Lo que nosotros queremos decir, que son banderas de Vox. O sea, el 1% del presupuesto cuando tenemos el 38,5% de peso político para haber conseguido sacar al equipo de gobierno anterior. Entonces, este 1% lo vendremos. Lógicamente, nosotros, ¿dónde hemos dirigido? Hemos dirigido en la inversión social. Se ha hecho bien, hay 40 millones, hay una subida de 3,5 millones. Bien, vamos muy bien. Lógicamente, uno de los puntos fuertes nuestros de todo el mundo ha sido el de seguridad. El de seguridad se está poniendo en la buena dirección porque hay que hacerlo. Aumentar la policía, dar los más medios, 68 vehículos le van a dar. O sea, vamos a la buena dirección. Limpieza, por el amor de Dios, limpieza, aumento antigrafitis, dar seguridad. Luego hay detalles que se van a hacer. Reactivación de la economía, la vivienda. La vivienda es muy complicada, pero hay que hacer y poner las bases para dar lo más importante, seguridad jurídica, lo más importante, sacar lo antes posible el POD, pero que sea bueno, que no sea lo que era anteriormente, donde realmente ni facilita la inversión, complica todo y hay muchos problemas técnicos. Ahora, por ejemplo, el decreto de emergencia habitacional que se tiene que retocar para realmente ser útil, porque teóricamente parece que se van a hacer cosas, luego prácticamente creo que no se van a poder hacer las cosas que se necesitan. Hay que resolver muchos problemas. O al menos tan rápidas. Lo único que puede ser rápido es, porque claro, el plan de vivienda lo tiras de hace siete años y tú ahora haces un magnífico proyecto y dentro de tres años vas a ver los ladrillos subiendo y lo disfrutarán dentro de ocho años. Lo que hay que hacer ahora es facilitar el acceso. Primero, seguridad jurídica. Segundo, si elimináramos el problema de ocupación ilegal, saldrían seis mil viviendas en Palma seguro, porque habría seguridad jurídica, pero con Sánchez en Madrid eso lo tenemos perdido. Entonces, habrá que buscar incentivos, bien sea desde el ayuntamiento, desde el Consejo, desde el Gobierno Balear, que están en ello para facilitar. Lo que no puede ser es que gente trabajadora joven no pueda. Entonces, tiene una gama de subvenciones, avales, por parte del Gobierno Balear, por parte del Ayuntamiento. Incentivar. Y luego, hacer un planeamiento serio de construcción, no de masificación, porque hay mucho espacio todavía y muchas alturas y muchos locales que, diríamos, de la primera planta que sí pueden, diríamos, dar un gran resultado. Es decir, incluso hablamos, para la gente mayor, todos estos locales que están en primera planta, transformados en vivienda, pues toda esta gente, viviendas donde hay una de ascensores, pues soluciona muchos problemas. Hay que pensar, hay que trabajar y sobre todo, hay que preguntar al que sabe, a los constructores, a los inversores, a los necesitados de vivienda. Ahí tiene que haber, pues, toda la recepción y de todas las buenas ideas para poder abordar los problemas. Porque muchas veces, si quiere abordar un problema rápidamente, lo que pasa al tema de la vivienda lo sabemos de hace muchos años. Hay muchísimas cosas que se tiene que hacer con son busquets. ¡Qué escándalo de son busquets! ¡Qué mentiras! La de la señora Mengol o del señor Hila. Hay que hacer otra cosa que es importantísima, como la movilidad. O sea, para poder resolver el problema de la movilidad, hay que darle a la mitad de los medios, que no solamente son los autocars que hacen falta más de 60 para poder mantener la frecuencia y lo que pedimos. Si usted quiere que la gente no vaya en coche, ponga un buen servicio de transporte, haga aparcamientos. Ahora hay proyectos de cuatro aparcamientos. Los veremos dentro de un año y medio y dos medios. Todas estas cosas se tienen que hacer. El equipo de gobierno anterior con los mejores presupuestos no hizo nada desde 2007 y ahora sufrimos las consecuencias. ¿Cuál era su modelo? Todos en bicicleta, todos caminando en la manzana de 15 minutos. Vaya usted a Pere Garado y pregunte si esta es una manzana de 15 minutos. En 15 minutos no encuentras nada. Es decir, ni tienen el PAC, ni tienen el aparcamiento, ni tienen, diríamos, la vivienda a un precio asequible. Y ahí están los que podríamos llamar conservadores, los que no semos progres, porque progresía es todo lo contrario, un auténtico progreso para resolver estos problemas. El equipo de gobierno de CORT pues va en esta dirección. Va un poco limitado porque no embarcó dentro del proyecto a Vox. Pero, en fin, la apoyaremos y trataremos de que hagan las cosas bien, que las hubiese hecho muchísimo mejor con nosotros. Pero, en fin, han tomado esta decisión y nosotros ayudaremos a que hagan las cosas que ellos han dicho y que nosotros hemos dicho que íbamos a hacer. Quizá ese 1 o 2% al que usted se refiere que todavía queda por cerrar vía enmiendas tiene que ver con lo que usted ha denominado y desde vos han denominado gastos de carácter ideológico. No, esto por supuesto. Es decir, esto de mantener chiringuitos ideológicos y que Plaza Ders era una oficina enorme de Unidas Podemos y lo demás. Oiga, no, aquí no estamos para hacer ideología, aquí estamos para limpiar, para arreglar, no para colgar banderolas de colores y tratar de seducir y manipular las mentes desde los 3 años de los niños en los colegios. No, no, estamos para esto. O sea, la política no tiene que hacer ideología, tiene que hacer gestión. ¿Dónde va este esfuerzo nuestro? Bajada de impuestos. Bajada de impuestos. La bajada de impuestos exige eficiencia en la gestión. Bajar impuestos no significa perder servicios, significa quitar gastos innecesarios, significa reorganización y mayor eficiencia. ¿Cuál es el problema de la política en general? Que hay una inversión política excesiva dentro de la administración pública que distorsiona y el buen funcionario muchas veces no hace las cosas bien porque tiene a un regidor o tiene a un director general que viene con su camiseta morada imponiendo ideología en vez de eficiencia. Y lo que tenemos que hacer nosotros es gestión. Este 1% al que me refiero yo va a mejoras que van en escoletas, van en educación, van en acción social, van a la familia y van a bajada de impuestos. Bajar de impuestos es la mejor manera de ayudar a la gente. Bajada de impuestos. Y ahí es donde está este 1% que va a ser sí o sí. Porque es algo que llevamos todos los dos, los que podemos llamar conservadores, sea de Vox o sea del Partido Popular, le llevamos nuestro programa y vamos a cumplir nuestro programa electoral. De esos impuestos hablamos de bonificación del impuesto a actividades económicas, impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras y entiendo que el impuesto sobre bienes inmuebles que es el que afecta a la mayoría de los ciudadanos. You got the point. Exactamente. Ahí está. Pero en fin, esto vamos a negociar, vamos a hablar y llegaremos a soluciones porque lo que queremos es lo mejor para Palma y lo mejor para Palma es estas inversiones en seguridad, en movilidad, en limpieza y en bajada de impuestos donde hemos dicho que íbamos a bajar impuestos. Señor Coil, usted me dirá que los presupuestos son los del Partido Popular pero hay algunas decisiones y por eso le quería preguntar su opinión que quizá en la calle cuesta entender. Hemos visto que el Ayuntamiento plantea la compra del edificio de Gesa y se habla de una cantidad muy importante de 25 millones de euros. Sin embargo, también hemos oído al regidor de movilidad, al señor Deudero, decir que el próximo año los autobús de la EMT habrá que pagar. Habrá bastantes personas que tendrán que pagar. La verdad es que cuesta entender. Si hay dinero para pagar un edificio y gastarse 25 millones en un edificio de Gesa, la gente en la calle le puede costar entender y entonces no hay para pagar el autobús. ¿Cómo se puede entender eso? Si es que seguramente habrá alguna explicación pero a primera instancia cuesta entenderlo y de hecho mucha gente nos ha planteado esa disyuntiva y esta cuestión. La gente de la calle es la gente que ve las cosas y además nos dice con toda claridad los problemas. Bien, hoy llevo una proporción para este pleno sobre el Metropolitan que es otra idea donde la gente lo dice y no se ha hecho. O sea, hay que escuchar a la gente. Bien, toda la razón. Pero nosotros tenemos una fórmula mágica para resolver este problema que es en vez de aplicarlo en este sentido vamos a negociar en nosotros que no voy a desvelar qué enmiendas vamos a hacer pero hay alternativas porque no hay que darle 5 millones al señor deudero. Hay que darle 29. 29 millones para poner la flotada en lo que necesitas. Tú no puedes hacer no 29 ahora mismo pero en una programación. Una gradual, ¿no? Es decir, porque claro, lo peor que puedes hacer es comprar ahora 150 autobuses y no hacerlo de manera escalonada porque luego tendrás un problema dentro de 10 años cuando estén abajo estos 100 autobuses. Hay que hacerlo, en fin, como se hacen las cosas serias, plan, programa y presupuesto. Bien, entonces, si hay alternativas y Vox le va a presentar una buena alternativa el día 20 la presentaremos una buena alternativa a este problema que es muy significativo. Hay que conseguir más autobuses de los que están presupuestados pero hay que hacerlo de una manera que nosotros lo presentaremos que se puede hacer. Luego, hay una cosa. GESA es el edificio de la corrupción. Es el símbolo, lo dije hace años. Este edificio hay que darle vida. No puede estar encerrado por la incompetencia de ocho años de los progresistas que han gastado mucho dinero y no sé dónde lo han metido. Bien, la realidad, sí, lógicamente han hecho proyectos. Aplaudo la iluminación de la catedral y aplaudo el parque Wifi, perdón, de la Guardia Civil y los asfaltados de cartera. Hay cosas que sí han hecho bien, sin lugar a dudas. Bien, pero GESA hay que darle vida útil y de verdad. Y el proyecto que presenta la Partido Popular es un proyecto que coincide con lo que pensamos nosotros porque también pensamos lo mismo que es transformarlo en un edificio útil porque además es BIC pero además esté ligado a lo que es el distrito de innovación para poder asentar aquí toda la gente en Europa y hay parte hecha y entonces esta primera inversión solamente de 500.000 euros porque todo lo demás un poco humo porque todavía se está negociando esto nos puede costar el periódico pone veintitantos millones no, vamos a ver. Esto se hace bien por permutas de terreno o de terreno lo hacía el Partido Socialista llegó ya a un acuerdo que el Partido Socialista compensaba a Endesa mediante cesiones de terrenos etcétera, etcétera. Lo que va a hacer el Partido Popular es partiendo ya de estos contactos acelerarlo llegar a un acuerdo y si llegamos a un acuerdo que cuesta nueve millones diríamos financiados de la manera que sea sin perjudicar lo esencial de la limpieza y tal es una operación que apoyamos es decir si allí metemos parte del distrito de innovación metemos parte de la administración y le damos vida a este edificio ya perdemos una imagen espantosa de ver un edificio medio ruinoso un edificio que es un BIC que además tiene pues una parte muy importante y nosotros no estamos en contra de este proyecto y este presupuesto este año son 500.000 euros para más o menos diríamos abrir la puerta a solucionar una cosa que es endémica y que viene de tiempos de la presidenta Munar y de todas las corrupciones y todas las peleas que ha habido a ver si ya por cierto lavamos la cara a la fachada marítima y este edificio tiene ya una utilidad que creo que por donde van van bien lo que pasa esto no lo van a hacer con los procesos de este año es abrir un camino para darle vida a este edificio pues la importancia de explicar las cosas en política porque claro muchas veces la gente se queda con esos titulares y es una lección para la gente que se dedica a la política y que han de saber la importancia que tiene el saber explicar las cosas y explicar las mismas para que precisamente el ciudadano no es un capricho lo pueda entender pero evidentemente claro pues cuando uno lee un titular y tal pues la gente al final se queda con los titulares y dice pero como es posible pues aquí está la explicación una última cuestión que la verdad es que se nos ha ido se nos ha ido el tiempo y tenemos más cuestiones se nos ha ido el tiempo porque lo estoy pasando muy bien nosotros también y estamos contentos de que usted esté a gusto le tengo que preguntar por su partido la verdad es que llevamos unas semanas un tanto un tanto convulsas primero en el Parlamento con la marcha de Chisco Cardona después veíamos que Sergio Rodríguez también renunciaba a la Secretaría Autonómica de Vox le preocupa todos estos movimientos ¿cómo está en este momento la situación de Vox? porque claro la imagen que se da pues hombre comendrá conmigo que no es muy positiva ¿no? Bueno la imagen que se da efectivamente es de que hay una pequeña crisis esto pasa a las mejores familias en los demás partidos lo cual no es excusa para decir o negar una crisis si hay si está vamos por buen camino dentro de poco primero tenemos a una presidente de Vox Baleares que es una gran líder y que va a levantar y va a retomar o sea nosotros tuvimos buenos resultados aquí los tenemos y lo que van a hacer es impulsarlos después de esta pequeña tormenta sin lugar a duda todo se basa en un buen liderazgo tenemos la presidenta de Vox Baleares que es una auténtica líder y mañana pasado mañana o esta semana tendremos ya la composición del nuevo comité ejecutivo provincial que van a ver que es de un comité ejecutivo provincial que va a ser muy importante para ya liderar lo más importante es decir estamos en una institución crítica Vox es un partido con unos principios que afectan todo Vox no es Ciudadanos no vamos dando bandazos porque tenemos perfectamente definido cuál es la unidad de España la igualdad de los españoles la defensa de nuestros principios la defensa de la familia la defensa del trabajo y esto está allí y nosotros estamos allí lo que tenemos que hacer es recolocar un poco las piezas para que es como el entrenador que entra y hace cambios en el equipo de fútbol para quito un lateral que no es bueno pongo el extremo pongo a Tony Nadal que era un maravilloso defensa central y lo pongo delantero centro que es un crack entonces es lo que vamos a hacer Vox tiene futuro o no mucho futuro ¿por qué? primero porque tenemos unos principios políticos que son innegables unidad igualdad separación de bienes etcétera que lo defendemos sin complejos y luego tenemos otra cosa muy importante desgraciadamente que es cuanto peor es el gobierno cuando tenemos a un personaje diabólico en la Moncloa esto nos va a dar una fuerza tremenda para poder resistir a este personaje que nos ha llevado al bolivarianismo o como le llamamos y entonces ahí Vox tiene un reto el Partido Popular va a hacer su papel pero Vox va a hacer un papel plus y cuando el Partido Popular y Vox se juntan es la excelencia y ahí nosotros tenemos un gran futuro y tenemos en Baleares a una presidente Patricia de las Heras que es una gran líder que viene del Congreso que conoce aquí que va a poner por razones de las lecciones de la política pero retomaremos el camino la senda constitucional no como Fernando VII sino con De Humana Señor Fulgencio Coy como siempre gracias muy amable por estar hoy con nosotros por sus explicaciones y nada que tenga muy buen día y estaremos atendos evidentemente a esta nueva composición de la nueva Junta de Vox la próxima semana me dice que será bueno está al caer ya está al caer y es por eso vamos a ganar la liga muy bien muchísimas gracias muy amable por estar con nosotros hoy y que tenga un buen día gracias muchísimas gracias gracias en el señor Fulgencio Coy